Me he quedado buen su puta madre Vale, lo tenemos todo Ay mi puta madre Chaval, pero si esto es una... Esto es una casa de esta... De las que están en mitad de la nada Pues eso Joder... Ah bueno, me la abro yo, ah no Si tengo la llave, que me vas a abrir Buah chaval Pero... Lo que es esto tío Como se me ponga el fantasma a tocar el piano Lo flipo Danos una señal Vale, de momento la temperatura es normal La mierda Tiene de las luces Tiene de las luces Tiene de las luces aquí tío Pues... Mira ahí Voy arriba Joder Pero que me ha dejado aquí, joder Joder, le da miedo quedarse solo Joder Oye tú, que hay... Que hay otra planta más, eh Si, si, no, si ya Un sótano creo que había Aitor Seis grados Dime ¿Arriba? Si Joder ¿Por qué? Mira que no baje de seis Que no baje a menos Si es a menos ya es una prueba Si, 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 está a menos de seis, cinco ¿Eh? ¿En el baño? En el baño, ahí donde estás Aquí Cuatro, dos Me están Cuatro y medio, cero Pírate que voy a hablar con él Mira el hacha tú ¿Cómo que pírate? Pírate Cierra la puerta Tiene intimidad Pero... Pero no, pero... Pero necesitas la... La caja de sonidos Ah, la tienes Vale, voy, me voy ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Te pasó algo extraño en el baño? No recibo nada Vale, entro Hay una... Hay un hacha aquí en el espejo Que no sé Podría ser De que... No sé Le metieran un hachazo, tío O algo A ver, ¿qué onda? ¿Yo cómo coloco esto, tío? ¡John! Estás ahí Dejo esto aquí, ¿vale? Nada detestado Voy a ver si hay orbes ¡Panifiéstate! ¡A JM! ¡Jajaja! Está subiendo la actividad Sí Hay algo por ahí ¿Estás... ¿Estás viendo algo? No, no se ve nada Voy a echar un vistazo en la planta inferior La luz del baño está apagada, ¿no? Sí Te queda un minuto del tiempo De momento no... No... No registro nada No registro nada ¿Cuánto queda? 30 segundos Menos 10 grados Menos... Menos 12 grados en el baño Menos 12 grados en el baño ¿Dónde estábamos? Sí Sí Voy con la cámara A ver... Tenemos que buscar un escondido, ¿eh? Menos 12... Menos 11 grados 12... 12 grados Ha tirado... Ha tirado cosas ahí en el baño Ha tirado los champús y eso Agua sucia Agua sucia Déjale que mueva ficha Mira, está por ahí ¿A cuánto? Tres ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Muerte... 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 ¿Dónde...? Matar... Venga... Voy a ir a la lavandería... Estoy... Que tenemos muchísima actividad, ¿eh? Esta pitando como un loco... en el EMC En el baño ¿Dónde estás? Atacar ¡Hijo de puta! Lo que voy a hacer es Igual ir filtrando Sí, deberíamos ir mirando A ver qué tipo de ¿Cómo saca el libro? Está mierda esto A ver Ha cerrado la puerta ¿La ha cerrado tú? No, 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 no Me ha cerrado la puerta él ¿Eh? Me la ha cerrado él Me la ha cerrado él ¡Joder, puta! Sí, pues ¿Bajo cero? Menos... Aquí estamos bien De temperatura Menos 10 dentro Si es menos Es que es bajo cero, ¿vale? Sí, sí, sí No, no, aquí estamos bien Puede ser ¡Adiós, Lucas! ¡Adiós, Lucas! ¡Tercero en la puerta! Espera, espera Voy a ir a la foto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El demonio? No sé, no sé Pues falta uno Falta filtrar uno Espectro, pesadilla o demonio Luego tienes Aquí Mira, agua sucia Interacción ¿Ves? Eso es pasta Ahí están los... Vale, ha quitado las luces, ¿eh? Sí Aitor 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 Ven aquí Le tengo enfrente ¿Tienes cámara? No, no tengo cámara Pero creo que es un ventilador Que me he equivocado Vamos, cobarde Entra Haz tu trabajo De todas maneras La actividad está en cero, ¿eh? Espera, espera Espera Vaya panda de cobardes Vale, voy a dejar el termómetro Y vamos a pillar otras cosas ¿Sabes que son las orbes? Sí Mira, mira, mira la actividad Hay orbes, tío De momento no se ve ninguno Es que es un poco incómodo esto, ¿eh? A ver Espectro Ahí va Mierda Has gastado una foto Mira, mira, mira Se está moviendo un libro Ha escrito, ha escrito, ¿no? Se ha movido el libro Se ha movido Pero ha escrito, tío Es el mismo, el demonio, ¿no? Sí, 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 sí Parece que sí ¿Por qué me hacen esto, tío? ¡Demonio! Venga ¡Hasta luego! A ver Limpia el aura Vamos a limpiar el aura Y vamos a fotografiarle Con dos cojones Vale, llevo cámara Esto no va a salir bien Pero bueno Ven aquí, cobarde ¿Qué hacemos? ¿Subimos arriba? A ver Sí, sí, sí Perfecto Eh... Si parece que yo aporro En la mano con el mechero Voy a limpiar una a una Yo llevo cámara, ¿eh? Vale, muy bien Voy a entrar Abre, abre Tú, abre Sí, te ha escrito Pilla el libro Y vámonos Sí, ¿qué? No sé No sé qué es lo que ha escrito No tengo ni idea Lo que es, tío No sé lo que significa Píllalo y salimos fuera Te estoy limpiando Te estoy limpiando Te estoy limpiando Culo ¿Ella? Vale, abre la luz Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No la ha dado él? Está aquí Está por ahí ¿Ha pillado el libro o no? ¡Panifiéstate! ¿Dónde estás? Tú, pero ven aquí con la foto, tú Sí, tengo la cámara Pero no, no, no lo veo Ya, ya, pero por si acaso Uy No se ha querido chapar aquí, ¿eh? Porque estaba yo aquí Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú ponte aquí con la cámara, tío ¿Pero pilla el libro? Espera, tómate ¿Para qué? ¿Para qué quiero un libro, tío? Utilizo la cámara Utilizo el crucifijo, tío Mamá ¡Manifiéstate! ¿Dónde estás? La bandería parece que no Está aquí, tío Hijo de puta ¿Estaba ahí? Sí, pero se me va justo enfrente, tío No, no me te he tomado por culo, chaval No le veo, ¿eh? No le veo No le puedo tirar la foto No, no, ya Ahora te aparece Llámale Llámale, llámale Voy a poner una cámara, ¿vale? Recibido Me quedo a oscuras Aitor Aitor, como venga Me zumba, chaval Te lo digo ¿Estás ahí, Robert Jones? Yo ni de coña me meto ahí, chaval En el baño Yo solo Ni de coña Estaba justo al lado De donde está Donde está la cámara No te pases al baño Negativo, no le veo Le he tirado la foto Le he tirado la foto Me ha cerrado ¿Estás bien? Sí, pero me ha cerrado Estoy abajo En la planta inferior Vale Ha estado al 10 todo el rato, tío Ya puedes venirte para aquí Que ya has conseguido la misión Sí, pero tengo la puerta cerrada Está bloqueada No, no puede ser No puede ser Ya está en cero La actividad No me jodas Que te ha bloqueado A ver Voy Quítate aquí la que es Porque Quítate, quítate, quítate Ya está Ya está Ya está Ya está He conseguido la foto, chaval Según salía del baño, tío Ahí te la he dejado La tienes en el suelo No sé, tío No se le ve Aquí no se le ve Sí, 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 sí Que sí se le ve ya Pues yo aquí no le veo Que no le ves ahí Al lado de la puerta A ver ¿Dónde está la puerta? La puerta está Tío, me estoy viendo Tío, sí se le ve Le estoy viendo yo desde aquí Esta es la puerta No me jodas, tío Mírale Allí al fondo ¿Está al fondo? Es que no se ve muy bien, tío Está centrado, tío Está centrado Sí, sí, sí se ve Sí se ve Está ahí No te pongas que estoy viendo tu objeto, tío Muy cojo en Dios, eh, tú Mira, qué perfecto, eh, tú Hijo de puta, chaval Uy, se me ha parecido, tío He hecho caca, tío No, no, ya has visto Ha salido por patas Joder, por patas Es lo único que ha salido, creo Bueno, marcamos Sí, 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 sí Finalizamos A ver qué era Demonio, ¿no? Creo que es demonio, ¿no? Demonio Temperatura bajo cero El Spirit Boss Que ha estado hablando Y escritura fantasma Demonio ¿Lo tienes? Sí, sí, sí Hasta luego, Lucas Bueno, pues Lo hemos conseguido, ¿no? Ah, se te ha cortado Que lo hemos conseguido, digo ¿Tú te crees que me han dado Solamente 30 dólares por la foto? ¿Tú crees que me han dado Es no El— ¿Tú crees que me han dado